Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Shadow Warrior 2, lo dejamos aquí cuando el cabrón este podía volver a la ciudad, que yo aún no puedo y se ha comprado una puta minigun, enséñala de nuevo, es totalmente necesario, a ver, dispara un poco, ah no, no te quedan balas, oh si, si tienes balas, eso, pero veamos más munición, ah, vale, que es verdad, como tú puedes volver a la puta ciudad y yo no, demasiado, Ah, bueno, yo seré, si es en mi vieja 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 vieja, mi honor dice que te vas a entrar, ¿qué, no detecta metal? supongo que no te vas a comer cuando eres mortal, tú eres en la tierra sagrada, me apreciaría si pudieras respetar eso, me apreciaría si hubieras chocas en un peñón, todos tenemos diferentes luchas, vamos, abre, este es el primer jefe, este es el primer jefe, que es el que más me tocaba los huevos, porque tenía un hacha gigante como este, que no la tiene tan gigante, Gosu, Vale, este entonces sí que es el, el primero, eh, tenía un hacha gigante, y empezaba a hacerte unos ataques que tenía un rango inmenso, y si te daban una vez te mataban, pero luego lo peor que tenía es que se te acercaba, y te hacía el ataque a esta distancia y no podías esquivarlo, a veces lo hacía y era muy injusto, y más en heroico, en heroico lo tuve que repetir como unas, 13, 20 veces, yo que sé, Eso es una canción Eso es una canción ¿Puedo decirte? ¿No puedes, uh, manejar el huang? Sí, algo así, sí Bueno, aquí en la montaña, definitivamente podemos manejar el huang Por favor, sé que puedes quedarte aquí tanto tiempo que necesitas para descansar, recuperar y planear tu siguiente paso Gracias, es muy apreciado No, no, no ¿No? No, no, yo entiendo. Estas cosas pueden ser difícil de hablar. No, es situación más magica. ¿Qué es lo, genial? Estoy muy fel名 que estés en la libre Ayuntamiento. Me... He rescatado una chica y... y se mutó en uno de los experimentos Zilla. Para rescatar a ella, За watертвó su sree en mí experienced mientras que he cerrado su cuerpo. ¿Qué fascinante! No, en realidad. Est estuv extremo debtsito y ahora está salido. Estaba preguntando si pudieras poner su alma de vuelta si pudieras ubicar su cuerpo. Mi hermana... Oh, desculpe, hermana. Sería orgullosa de ayudarte. Transiciones como estas deberían ser marcadas con cuidado. Estoy tolida, si te preguntan. Oh, maravillosa. ¿Quién es esta chica? Oh, um, es la hija de la Yakuza, el gran boss. Entiendo. Así que has tomado algo precioso para ellos. Believe me, I'd give her back if I could. You two don't get along? Oh, no, no, she's really, really wonderful. Don't get me wrong. But yeah, I want her the fuck out of my head. Where is her body now? Yeah, so, that's the thing. It sort of mutated into this giant monster beast thing and, um, ran away. Oh, blow-wang. You do get yourself into the most marvellous scrapes. Everyone has a talent. Well, we are simple folk up here on the mountain and do not invite adventure. I won't be able to help you get the body back. But if you can retrieve it and return it to its original form, I can sort out her soul for you. Excellent. Oh, and if you find yourself with time on your hands, speak with Gozu. He has been getting overwhelmed with his duties and may need some help. Well, you certainly sound eager to get rid of me. Oh, no, no at all. You should think about redecorating it there. Maybe get some curtains, put some place up a bit, you know, really make it your own. You can combine 3... Vale, we can combine more things to make new things. Well, you can make new things. Yes. It's like a kind of a bit of a bit, so to speak. I'll put it all in a tank. We have a mission that will probably be the main thing. And I can probably go through the portal. Tú ya podías antes, pero... Bueno... Eh... Tenemos un problema, Meona ha solicitado tu ayuda Nos hemos quedado sin reservas de té Y quiero que investiguen lo ocurrido Vale, aquí tenemos dos secundarias Pero antes quiero ir a la maldita ciudad Que quiero tanto restablecerme Las... Los puntos de habilidad Como ver lo de combinar Como comprarme... El nuevo arma Se me ha quedado la pantalla en blanco durante mucho tiempo ¿Y cuánto tiempo se te quedó? Nada, dos segundos Vale... Eh... A ver, dame esa minigun, amigo ¿Qué vendes? Oh, ahí mejoras Bolsa pesada Aumenta la cantidad máxima de munición pesada que puedes llevar Vale, me sobra la pasta, así que... Y cuervo Velocidad de movimiento menos 30% Vale, no pasa nada No No ¿Qué ocurre? No, no puedo forjar No puedo modificar, fabricar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no puedo fabricar A ver... Porque no puedes No... No... No me sale la opción para abrir el menú A mí me sale aquí ¿No te sale para usar? No, no... A ver, abriéndolo tú Yo lo tengo abierto Sale como... Sale a la derecha El... El yunque mirado desde arriba Y tres huecos para poner... Para poner cosas encima Voy a probar con... Aunque sea con... Ah, y te cuesta dinero también Voy a probar con cosas pequeñitas que no... Que no necesite Mira, dinero encontrado Munición encontrada Y otra munición encontrada A ver, coste de fabricación... 3000 A ver, fabricar... Esencia sensible... Sensible de oro Resistencia elemental y dinero encontrado Vale Parece que... Te da cosas relacionadas Por así decirlo Con... Con lo que has fabricado Pero el nivel es bastante alto Y he combinado tres azulitas Y me ha dado una... O sea, tres blanquitas Y me ha dado una azul Voy a ver si puedo combinar tres... Tres naranjitas que no me sirvan mucho En plan de que las tenga repetidas o algo Núcleos perforantes Que no uso para nada Núcleos perforantes Alma de penetración Y... Núcleos sensibles de chiripa A ver... Resistencia elemental O núcleo de caza menor de carga Vale, vamos... El núcleo este de caza menor de carga A ver qué tal Y cuesta un... Un pastón A ver qué... Bueno, es que el núcleo de caza menor de carga Me mola... Bastante, pero... Bueno, no, da igual Vamos a fabricar A ver qué sale Alma de ira Duración de... Furia de las sombras 17% Mono de daño de la... Furia de las sombras 19% Hoy dios Hostia puta Hoy dios ¿Qué color es? Es... es naranja Porque he fusionado tres naranjas Ay dios santo lo que me ha dado esto Eh... No, 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 no quiero... No quiero fabricar nada con eso Quiero... Quiero equipármelo Eh... Vale... Me ha dado algo muy interesante Y encima... Y encima me ha dado... Mejora de poderes Que no tenía ninguno naranja Que coño No tenía ninguno siquiera amarillo Vale... Esto... Esto puede servir... Pero... Pero muchísimo Vamos, que podemos deshacernos de toda la mierda que tenemos aquí Y conseguir cosas buenas Prefieres hacer secundarias en... En este... En este capítulo O... Vamos directamente a la principal De igual... De igual... Por mi... Le he llevado a las pensiones Venga... Entonces hacemos las dos secundarias Awww... Si no es el póster childe para Prozac Nosotros deberíamos ser un enemigo Es ahora Venga... Eres un ser inmortal ¿No vas a intentar que me deshacerme? Tenemos un problema Amiona ha solicitado tu asistente ¿Qué podría ser malo aquí en la montaña? ¿Vosotros no están caminando con unicornos y unicornos Que se deshacen de tus ases? No es lo que está aquí Aquí, eso es el problema Algunos de nuestros números han salido... Espera... Déjame decirlo Hay personas que realmente decidieron Estar de la mierda de ti ¿Quién en tu mente correcta haría algo así? Rállate todo lo que quieras Pero esto es serio Después de ir a la ciudad para asesores Algunas de nuestras personas nunca regresaron Unas cosas malas Déjame mirar... ¿Quieres que yo lo compro? Amiona cree que las Yakuza Puede ser responsables Y ella te envió Y tú... Pero tú solo les envió a la muerte He... Voy a mirar A ver... Eh... Grapadora Pistola de clavos Probabilidad... 30% de restablecer 50% de munición En el cargador al matar Uh... Mola Y... Segunda oportunidad Se genera... Se genera... La posibilidad de escapar de la muerte Matando a un enemigo Vale... Esto molaba mucho en el... En el 1 Pero no sé si va a ser exactamente igual Aún así mola mucho esta habilidad Eh... Yo me encargo Está muy bien entonces... No sale muy rentable hacer esta secundaria Y a ver... Esta otra... Esta otra... No hemos quedado... No hemos quedado sin reservas de té Y lo tengo un poco loco Es completamente exaustado... Una supply... Una tía Voy a ir adelante... Y eso... ¿Tienes una idea... ¿Cuánto eso costa estos días? Amiona toma su té... Cada día a 4 No se puede perder Ok... ¿Dónde vas a conseguirlo? Tenemos plantaciones de té En los bosques... Pero... No hemos tenido un almacón por días Creo que algo terrible ha sucedido Bueno... Estás involucrado... Entonces... Ya es muy malo Sin té... La goddess... Se... Upset Ok... 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 Pero... Esto es lo menos gangsta que he hecho Gracias... Lo Wang... Tu generosidad... Se recuerda... Por... Generaciones... Just... Como... Tu cuerpo... Joder... Jajaja... 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 Tienes que... A ver... Que la plantación del té... Pues vale... Jajaja... 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 Ay... Dios... Eh... Hacemos antes la otra, ¿no? La del té... La veo menos interesante... Si... Va... Y ya... Si... Que me suena... Me parece una... Quiero probarla... Yo también... Aunque... Yo... Yo voy a hacer menos daño con ella... Mira que hay un señor... Eh... Vale... No para tanto... Bueno... Si, 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 si... Si das crítico, si... Si das crítico, si... Si das crítico, si... Eh... Me estoy muriendo mucho... Para recuperar vida... Eres muy vulnerable al usarla... Ay... Se me ha olvidado ponerme... La vida, es verdad... Lo que es con exectım' K là... ¿Qué pasa? EspHHHH... Espéjame, espéjame... Espéjame, espéjame... Vale... Died ohajooooasse veinble... Dios... Brave兄弟... Hace el coche... No me ha dejado... No probaré... La cosa esta Zeta... Pero... No sé ... Cómo se... En plan... De cuando saldrán las cosas... Están para cargarla... Así que... Al sígué局... ¿Qué te pasa, Sherlock? ¿Qué te pasa, Sherlock? Los sentimientos... Me siento miedo... 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 Es difícil decir... Pero... Podría ser... Porque eres un... violento, insensito... Thug... Busca cualquier pista... Ok... Eh... No me sale para coger nada... Ah, vale... Espera... Recuerdo esa silla... ¿Es eso Larry's? Parece que es hora de pagarle una pequeña visita... ¡Larry's! Vamos a dar el mosquito ya... Eh Larry... ¿Puedo hablar contigo? No way... ¿Qué te puedo interesar de hoy? Tus clientes están haciendo... algo muy malo... Larry... Oh... No soy uno... Así que no te hagas nadie... Es lo que digo... Esto es lo que estamos hablando... Hacer a la gente... Es lo que hacen... Tienes que ser más específico... Ok... Para nuestro advertidor... Hoy... Vamos a tener... Unososososososos... Luego como entera... Tenemos la prostitución... En una caja de... Unosososososos... Y demonososos... Si te salvaste... Tenemos tu elegir... De tortura... O... Por desierto... Uh... Estoy en una dieta... Y... No estoy involucrado... En cualquier cosa... Tal vez no directamente... Pero... Tu producto... Era todo este lugar... Estosos tienen... Los mejores clientes... ¿Tienes listos para... Empezar las patas? Tres... Todas las patas... 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 Incluso... Sonosososos... ¿Cómo encontraré... Estos malos? Tres malos... Encerados... Todas las patas... Todas las patas... Pero... Tu tienes que entrar... Sin... Si... Si lo escuchas... Casi... Tienes que... Unaией cita... Es una... Que la pena... Nunca... y nunca te diría que uno de esos burbados se quedó aquí. Vea tu mapa. Mantén tu nariz limpio, ¿eh, Larry? No, eso no es mi nariz. Espera, ¿qué? Volveré luego. ¡Oh! Aquí hay un amigo normal. ¡Oh! Y suelta un calabrista Zeta. ¡Qué curioso! Vale, hay un cofre aquí. Y alguien con quien hablar. Sombrero rojo. Vale. Va siendo el momento. ¡Torreta! Vale, se me quita el squad. ¿Ya lo han matado? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué lanzó ondas todo el rato! ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¡Oh! Y ha suelto un nano al tío este. Ah no, es tu torreta. Eh... Eh... Que cuando me ponen el modo este. El modo este chungo... Sí. Tánico... Mágico... Maravilloso. Eh... Todos los attacks cuerpo a cuerpo que hago, lanzan ondas. Tánico... Y eso teniendo las ondas mejoradas al máximo es... Bastante chachi, digamos. Pero no me ha dado tiempo a aprovecharlo porque han matado al cerro muy rápido. Ni energía. No ha sido. Que va. Voy a probar... Voy a probar la Z contra estos. Vale. Esto es... Bastante chachi... Y... Y tal. Bastante poco de tiro. Y encima se carga bastante rápido y... Y... Pues el daño es... Es especial. Pues yo lo veo poco accesible la Z. Pongo poco accesible. Sí que... Hay que mover un montón la mano para darle... Voy a ponerme... Voy a cambiármelo y voy a ponérmelo el ratón. Hola. Qué enemigos... Enemigos chungos. Voy a ponerle a esto. Dios. Qué... Puta pasada es esto. Oh, oh, se me ha laggeado. Se me ha laggeado. Vale. Creo que... Me ha creceado. No, 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 no. Creo que así. Qué coño he pasado ahí. No... No me jodas. Hay pedestales de furia. O sea, me he acercado y ya... Ya tengo que hacerlo. Muy guay. Qué puta pasada la furia, tío. Qué puta pasada. Qué puta pasada. Furia cañón. What? Autorrecarga. Autorrecarga. Tendido que las armas inactivas se recargan totalmente. Vale. No supongo que te guste a ti para la... La verdad esta, no? ¿La qué? Que nos han dado una habilidad... Que cuando las armas están inactivas se recargan. En plan de que empiezan a recuperar municiones. La furia es bastísima. La furia es bastísima. Y cuerpo, cuerpo es... Empieza a hacer un daño. Y encima un daño en área. Por lo de... Por lo de las... Las ondas. Es súper vasto, tío. Ehhh. Punto 5. Cero. Me ha soltado una de Serigel. ¿En serio? No. 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 Si. No tiene mucho DPS, pero... Porque a mi se me baja con la mierda esta, pero... Para que te hagan una idea... La Anaconda la tengo en 45. Y... El de Serigel lo tengo con 50. Bueno... Se llama punto 5. Cero, pero... Es la de Serigel que me jodas. Yo jod... Ojo... No haces mierda. Jodas. Ah, digo... Si, vulnerable a lo eléctrico. Y resistente a lo que sigue. Mira, estás atento. Quiero... Quiero que vengas. No, no, no. No se han subido todas arriba por ti. Ven, ven. Bueno... Me matan. Me matan. Dejadme salir, hijo. Baja, baja, baja. Estás aquí conmigo ya, ¿no? He venido aquí, compañeros. Pero es que se crashea, tío. Tienen que... Tienen que arreglar esto un poco, tío. Entonces tienes que un poco... La mierda esta. En serio, se crashea muchísimo el juego en esto. Y eso que tengo una puta envidia 1080, ¿sabes? Es que eso, si yo teniendo una 1080... Se me... Se me pone así cuando estoy en el modo S. No me quiero imaginar a... A eso, a los que se hayan pillado un PC con... Las especificaciones mínimas, por así decirlo, requeridas por el juego. Me lo has dejado a huevo. Me vas justo invisible y preparando las tocadas. Jipeekei, madrepaca. Jipeekei. A mí me lo has dicho antes también. Ya está, ya lo hemos hecho esto, ¿no? ¿Ya está? Sí, por aquí seguramente debe haber un secreto o algo, pero... ¿Quién tiene tiempo para buscar? Yo quiero ya lo de la probabilidad esta de revivir y tal. He encontrado los desaparecidos. He encontrado los perros perdidos. A ver, habilidades. Segunda oportunidad, a ver cómo va esto. Duración 5 segundos y daño en activo. Ah, te da más daño encima. Subiendo niveles te sube tanto la duración como el... ¡Ay, Dios! Más 500% de daño. Eso se puede... Eso se puede abusar bastante, supongo. ¿De qué? Que la habilidad esta nueva que nos han dado, la de segunda oportunidad, te da 500% de daño en activo en el último punto. O sea, que eso se puede abusar bastante, en plan de suicidarte. 10 puntos es cuesta. Claro. Hora de té... Y monstruos... Hmm... Una conversación, ¿me tiene para comenzar? Aquí vemos por la gente. No, no, no. Ya no, ya no, ya no, ya no. No, no, ya no. No, ya no. ¿Qué tiene dos oposidades? Sí, es la... La otra que no tiene mucho tiempo. Sí. 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 Se pone al... Se llama tumor? ¿Qué? 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 ¿Ese tío con tumor? Vale. Ahora. ¡Está! 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 ¡Te lo he ventilado! Dios. Eh... Resiste un montón, eh. O eso Es que no... Vale, no se le puede hacer daño Durante la transformación esta que estaba teniendo Que rabia Vale, se va transformando Y mientras se transforma no se le puede hacer daño Llega un montón Le he enganchado a los peces Esto lanza 3 3 ondas En el modo especial Bueno, en el modo furia Lanzaré más Quiero probarlo Vale, aquí hay bastante gente para probarlo Vale, sí, vale Tiene un montón encima Y más con lo que le he puesto Y más 10, 10, pues Vale, bien, si no lo he encontrado creo que tiene duración Dios 903 le he hecho Dios No se quita la historia de la sonda ¿No es T? He retojado unos huevos Y he sueltado una mejora A ver si consigo hacerle... No, no puedo combinar las dos cosas Si no, que rabia No da puntuabilidad ¿En serio? Oh, no da puntuabilidad No es que lo tenemos casi a la vez Creo No es que lo estamos aquí ¡No trespasser! No 50 casi Oh dios Tumor de elite Voy a ponerme Vale, ahora estamos inmersibles O sea, que coño sirve Voy a ponerte en modo furio Y se pone Inventible Vale Inventible, Invisible Oscuro Me quedo sin Chi Y ahora Boom Ya está Ya está Verónimo Vale Oh, hay enemigos aquí atrás Oh no Oh no Cuidado con ellos Espérate, espérate, espérate No, no Eh, oh dios Gáñez Vale Vale, esto no la lanzó Así que Buah Buah Vale Se queda uno ahí Ya está A ver ¿Este? What the fuck Pick it up Okay Smell it This reminds me of something my Sifu used to do I don't want to play that game Oh, come on I just want to know what it is Wow It's like a pure tea extract A drop in water would be enough for an army And you know what they say An army runs on tea Oh wait No one says that It's filled with ice What is it? What is it? Did you shoot him? Yes, I saw it Yes, I saw it It's really weird I already know what happened with tea And they are not good news Okay, I have good news and I have bad news Give me the bad news first A tea field has been ravaged The workers that fled have been killed The storehouse is empty and all the tea we found was corrupted with crude What's the good news? The good news is that what I just said is going to totally bomb you out I guess that's only good news to me though I hate you Oh buddy I hate you too Recompensa Ha venido un tipo Ha hecho fotos a meona mientras se baña Jajaja Vale, eso lo voy a dejar para después Porque Llega siendo hora de comer Y Tengo un montón de hambre Vamos a dejarlo Aquí y tal ¿Vale? Y bueno Esto ha sido todo De momento Ya hemos ido a por el té de este señor Y En el siguiente capítulo tendremos que Buscar a quien le ha hecho fotos a Moxy Quien le ha hecho fotos a meona Referencia Jaja Que divertido Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Puedes darle like Si nos ha gustado Podéis iros a la mi... Digo, podéis darle like Para eso está supongo Comentad si tienes alguna sugerencia Y suscribiros Que tengas buen día Y hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Jaja Le damos un cuarto de maga Claro Claro No No No